Porque estamos creciendo por ti y para ti. De lunes a viernes, te traemos tus programas favoritos en su nuevo horario. Ahora, a las 8 de la noche. Los lunes, llegan Monse y Joe. Así somos las malas influencias. Juega los martes en Game Time. Ok, señores, juegan en su casa, por favor, que eso es lo que queremos. Las netas divinas ahora se reunirán los miércoles. No se pierdan netas divinas. Los jueves, miembros al aire se hacen presentes. Y cerramos los viernes con permiso. Tenemos todos los detalles. De lunes a viernes, tus programas favoritos llegan en su nuevo horario. Ahora, a las 8 de la noche, por Unicables.